Primo, ¿qué te pasó? Gracias, señoritas, pero no es necesario exagerar. No es exageración. Tienes una pierna enyesada. ¡Ah, mi hombre! ¿Qué te pasó? Siéntate. Veo que no lo sabes. Pero vivirás con esa cosa por más de un mes. ¿Qué? ¿Pero tanto tiempo? ¿Qué te pasó, querido? ¿Verd? Me caí. ¿Qué pasó? Como puedes ver, me fracturé la pierna, hermana. Te fracturaste la pierna, pero ¿cómo? Tranquila, hermana. Te contaré todo después. Tía. Gracias. 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 No me llamaste. ¿Cuándo pasó esto? No era necesario, hermana. Mira, todo está bien. Duele un poco, pero siéntense. No te quedes ahí parada. Vamos, siéntate. No te quedes ahí. Amor, ¿qué pasa? Todo se complicó. Luego te explico. Cuando las cosas van mal, soy un buen hombre. Cuando van bien, soy malo porque deseo que vayan aún mejor.